igual Scorsese alguna vez recientemente habló más de alguna película quitando Marvel, no, nunca nunca, incluso sobre Marvel nunca puntualizó sobre alguna película específica miren es muy simple lo que sucede a mí lo que me desconcierta en realidad es como algo tan simple de entender digo, algo tan simple de entender entre adultos entre gente adulta se vuelve terreno o territorio de 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 una competencia que es una falacia o sea, es literalmente una falacia que es que una película es buena porque fue digamos, tiene una una cita de autoridad así lo decretó y y estaba esto de pero se andaban levantando que si andan levantando lo de Scorsese sobre Ty West porque no levantaban lo de Ari Aster cuando dijo que Ari Aster y mirá porque yo igual no no levanté nada de Scorsese y Ty West pero salgo en defensa de los que sí lo hicieron mirá porque les parece una poronda a las películas de Aster que van a levantar lo que dijo Scorsese de Aster si no coinciden ¿por qué deberían hacerlo? que hay que levantar absolutamente todo lo que diga Scorsese mejor dicho mejor dicho yo no puedo yo no tengo derecho a levantar algo o a ilusionarme con algo que dice una persona importante ¿no? en el cine porque no coincidí con algo que dijo antes o sea con ese con ese con ese no es un argumento claramente no es un argumento o sea pero con ese con esa lógica yo no puedo fabiarte ningún tweet porque vos antes escribiste un tweet con el que yo no estaba de acuerdo entonces no te puedo fabiar ningún tweet porque como te voy a fabiar un tweet si no estaba de acuerdo con otra cosa que pusiste es infantil es ver el mundo blanco-negro habrá cosas con las que uno estará de acuerdo y habrá cosas con las que no no es tan difícil de entender no es tan difícil de entender es muy simple de entender pero como todo quiere organizarse en pos de una competencia irracional y porque además es más fácil buscar una cita de autoridad para respaldar algo en este caso un director o una película cuya cuya defensa uno no tiene de por sí es decir si yo necesito sostenerme sobre la figura de Scorsese para respaldar mejor dicho para defender como punto de defensa de algo es porque yo estoy en bolas porque si estamos discutiendo entre nosotros dos no puedo ponerte en el medio a Scorsese o a Javier Bardem bueno pero Bardem dijo bueno pero yo estoy hablando con vos no me traigas a Bardem acá a la discusión porque yo con Bardem no puedo discutir no está acá presente me están mandando hablar con Bardem que está en España o sea te estás escapando de la charla respaldalo que si te parece bueno te parece mal respaldalo con tus palabras no metas a gente en el medio que no tiene nada que ver es muy fácil de correr por izquierda eso porque porque después vas a esa persona y le decís si che pero vos no subiste cuando Scorsese dijo que Mader de Aronofsky era una gran película y era una de las mejores películas y bla 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 y no porque me parece una verga ah bueno y entonces ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? bueno a mí también entonces ¿qué voy a levantar? por supuesto que se respeta la opinión de Scorsese él haya dicho vamos a suponer que las dice y él todo lo que dice lo piensa perfecto se respeta no hay ningún problema no me parece conflictivo no me parece ni conflictivo o sea me parece que está bien que diga lo que lo que quiera y que respalde las películas que quiera respaldar parece completamente lógico no se está peleando con nadie Scorsese ahí está diciendo una película que le gustó como yo puedo estar diciendo una película que me gustó maligna o sea todo lo otro viene por las miserias de de gente que está buscando armar una un duelo futbolístico de de un gusto o de una preferencia o sea es realmente ridículo cuando uno se lo pone a pensar es estúpida la lógica pero claro que es estúpida la lógica es infantil es realmente infantil hoy estaban difundiendo también lo de IndieWire ¿viste? lo de IndieWire siempre hace lo mismo ¿no? como que hay películas hay películas a las que le hizo lobby y le hace lobby estas películas pertenecen a la productora 24 entonces lo que hacen es subir listas supuestas listas de de películas favoritas de directores y te meten películas de A24 porque ellos tienen el arreglo con A24 esto es esto es harto conocido no es que estoy descubriendo algo y te ponen 50 películas favoritas de Paul Thomas Anderson y en el medio te ponen Moonlight bueno películas de las que dijo un párrafo en una pregunta de un entrevistador y y te hacen ese ese listado y lo sacan cada 2-3 meses y hay una de Scorsese 50 películas y la gente lo comparte como ah miralo son las 50 películas favoritas de Scorsese y está no dijo dijo que le gustó no digo de las películas favoritas de la vida muchas gracias pitu por la suscripción vía prime y es y ahora que van a decir vieron esa cosa y ahora que van a decir y ahora que van a nada que vamos a decir tenés que decir algo vos no tengo que decir algo yo tenés que decir algo vos yo no veo que se compartan las opiniones de Orson Welles diciendo que eran una verga la mayoría de los clásicos de la historia del cine no veo eso y Orson Welles tiene la poronga muy grande Orson Welles excuse my french y no no coincido con lo que dice Orson Welles de Vertigo y no coincido con lo que dice Orson Welles de Bergman no es tan difícil de entender no es tan difícil de entender simplemente escuchar ver qué es lo que tienen para decir ver si pensaron o no la película y nada más no no es ahora qué van a decir los pro vértigo qué van a decir sos un nene de tres años si pones eso miren Orson Welles habló mal de vértigo qué van a decir los pro vértigo que sos un nene de tres años eso te van a decir que en lugar de estar leyendo alguna declaración de un director prestándole atención estás buscando cizania estás buscando la estás leyendo con mala leche pero bueno eso abunda en redes y bueno bien ya pudiste mirar Verbarian no todavía no todavía no la pude ver vamos a ver unos trailers trailer acos hoy quieren ver vamos a ver